Bueno y ahora en la continuidad de Crónicas de la Calle, estaremos con el abogado Matías Altamira, que es un especialista en Derecho Informático. Gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes, comunidad. La realidad es que Internet ha generado una gran posibilidad de divulgación, de difusión de la información. A su vez, esta información permite que nosotros también le tomemos la información. Por ejemplo, se habla en eso que tiene un IP que está en Bulgaria. Normalmente se enmascara la dirección IP, que es el dato, puede decir, conecta una persona a Internet, y después se puede desenmascarar eso y llegar a la persona. En el caso de la persona, digamos, hay dos tipos de direcciones IP, una que son dinámicas que van variando y otra son estáticas. En cualquiera de las dos opciones, yo puedo llegar a cuál es la computadora que está usando o que usó en un momento determinado esa dirección IP. Entonces, si yo esa computadora la tengo asignada a un empleado especial, llego a la persona casi con un alto porcentaje de seguridad. Claro, porque el IP tendría que ser como un documento o un número de teléfono particular. Claro, sería el número de teléfono que me asignan para poder conectar mi Internet en esa circunstancia. Claro, y en el caso que se usan países, por ejemplo, de Europa del Este como plataformas, como portales, ¿eso usualmente se utiliza porque ellos encubren la real dirección del IP o intentan encubrir? Claro, habría que ver, viene el caso puntual, si fue una plataforma, digamos, de difusión tipo un portal web, en ese caso ellos están protegiendo o están actuando de alguna manera. Si es un enmascaramiento de la dirección IP, lo que hace es que cuando uno busca la dirección IP, va a salir, es de Bulgaria. Los técnicos en este tema conocen el rubro y saben que eso está enmascarado, entonces lo pueden volver a, lo desenmascaran con un código que tienen y se llega a que es de Argentina, está asignado a Argentina. Las direcciones IP básicamente están divididas en cinco regiones en un mundo y a Latinoamérica les toca un rango de direcciones. Ese rango de direcciones a su vez se divide en cada uno de los países que a su vez se divide en cada una de las ciudades. Entonces no es tan complicado, digamos, llegar, si uno ya conoce la dirección IP, llegar a qué país, qué ciudad, qué localidad tiene esa IP asignada. Claro, y en el caso de delitos de este tipo, lo común es buscar, lo usual es que la persona que utilice una computadora, por más que vaya a un ciber que es de uso público, lo haga en un radio cerca de su domicilio. Y uno suele ir cansando, al principio irá uno más lejos, después ir más cerca, después ya cuando ve que no pasa nada, que es normal, que el ciber tiene buena conectividad, y va al cielo de la esquina. A su vez el ciber tiene otras herramientas de infraestructura, supongo dos que es para que no le roben, pero tienen cámaras de seguridad, a su vez tienen un registro de la actividad de los usuarios almacenados. Uno lo que tiene que tener ahí es actuar inmediatamente apenas conoce, porque esos registros se guardan por meses o por 30 días, por 15 días, depende de la cualidad que tenga cada negocio, pero no se guardan eternamente. Entonces uno va a los 6 meses a investigar y no lo va a encontrar ese registro. Pero si va apenas se entera a los 10 días, 15 días, seguramente lo encuentre. Y usted ahora está dando cursos también a los fiscales de persecución penal, porque justamente este delito, o sea, no los delitos, pero los delitos que se utilizan las computadoras cada vez son más usuales, porque la computadora está ya abarcando todos los estamentos de la vida diaria. Las fotos, la fotografía, los videos, tienen lo que se llaman los metadatos. Uno ve la fotografía y ve los datos de la persona física, puede estar borrón y demás, pero si con un decodificador de esa foto va a tener qué máquina se sacó de esa foto, qué modelo es, dónde se compró, cuándo se sacó la foto, y si a su vez una máquina nueva tiene GPS incorporado o conectividad, entonces se puede saber en tanto de dónde estaba ubicada esa máquina de foto. Entonces, con todos esos datos, igual la filmadora, ¿no? Si uno dice, bueno, no tengo la dirección IP o me es complicado. Bueno, agarro la foto que tengo, que se publica, y es muy posible que llegue también al mismo destino. La clave está en saber investigar y conocer esta parte tecnológica. Y después uno va a ir encontrando, digamos, con qué programa se subió, entonces si usted sabe el programa, digamos, dónde se bajó ese programa. Las máquinas, digamos, toda la tecnología, digamos, están también, si usted ve, digamos, los códigos barras de las computadoras, dicen LA, ¿y por qué? Porque es para Latinoamérica. Entonces uno va a ir a saber que esa máquina está en Latinoamérica. Entonces uno va a decir, bueno, tengo este pedófilo dando vuelta con fotos en Bulgaria, pero está afectando acá, o sea, Córdoba, en Estados Unidos, donde fuere, y no se puede empezar a buscar. Si tomo esa foto de datos, tomo los metadatos, tomo la dirección IP, y almo el rompecabezas y básicamente, por lo menos geográficamente, voy a estar bastante ubicado. Se va a saber que es argentino, que es Córdoba, pero más o menos se empieza a circunclarar. Puedo saber casi con seguridad si es, no sé, una localidad de Córdoba. Entonces una foto, por ejemplo, subida a un portal o a una red social como Facebook, y esa foto después retransmitida en distintos usuarios, y hasta llega a una computadora que no es el autor original de la foto y que capaz que ni siquiera conozca a la gente que aparece en esa foto. Esa foto sí conserva su memoria original. Si uno va modificando, le pone más brillo, hace Photoshop, le hace lo que quiera la foto, la chica, la grande, cualquier cosa, está haciendo modificación sobre el frente de la foto, no sobre la parte de atrás de la foto, que es donde uno conoce qué máquinas fuera que saco y qué datos de las propiedades tiene específicamente. Entonces eso se va a mantener intacto. No importa en qué canal de comunicación se suba y por cuántos lugares anda esa foto, siempre y cuando no se alteren los metadatos para no estar intacto. Si uno agarra un archivo Word, lo escribe, lo desescribe, y después va a archivo, propiedades, y ve las propiedades del archivo, le dice, bueno, este fue creado tal día, modificado por fulano, modificado por tal, cerrado tal día, abierto, guarda todos esos datos. Un correo electrónico igual, usted abre un correo electrónico que le reenviaron, ese correo electrónico tiene sus propiedades. Y le va a decir, bueno, este correo electrónico fue enviado de tal dirección IP, con tal asunto, con tal texto, todo. O sea, que es la superficie lo que uno modifica, pero no lo que está ahí, la raíz. Uno tiene que ser como una cara, una moneda con sus dos caras, la que ve y la que no ve. O sea, que uno en la computadora está en la memoria de todo lo que va haciendo. O sea, por más que quieran borrar el disco duro, por más que se hagan un montón de distintas maniobras para intentar tapar eso, si se sabe buscar dentro de un disco rígido de una computadora o de una cámara de fotos, se puede llegar a encontrar datos. No, sobre eso, digamos, el concepto número uno es que de la computadora no hay información que se pueda borrar. Uno borra, borra, un perito informático que conozca bien va a encontrar la información que usted la borró seis veces. Entonces, nosotros tenemos nuestra cuenta de Gmail o de Hotmail, y ahí mandamos todos los correos electrónicos y eso no se almacena en nuestra computadora, se almacena en Internet. Entonces, yo voy a borrar todo mi correo electrónico de acá, pero los registros van a quedar en los servidores de Google, en los servidores de Microsoft. Y después, y así, digamos, si tengo archivo y lo manejo con algún programa de archivo, de almacenamiento en la nube, va a pasar exactamente lo mismo. O sea que, mientras más crezca esta posibilidad de usar cualquier dispositivo para consultar mis archivos, mis mails, su celular, usted hoy consulta del celular, consulta de una tablet, consulta de su computadora, del notebook, de su computadora fija. Bueno, en todos queda un registro, y a su vez todo está vinculado en la nube. Así que, más vale por trascendiar. Ha sido ahora. Le agradecemos al doctor Altamira, la verdad, ha sido bastante ilustrativo. Y bueno, y lo esperamos en el próximo programa de Crónicas de la Calle, el próximo jueves a la misma hora.